Mi gente, nos fuimos con Estefan Kramer haciendo varios pedacitos de imitaciones de varios artistas. Así que vamos a verlo, señores. Recuerden regalarme un like y suscribirse. Y un saludo para todo mi gente de Chile. Ya tú, chao. Don Francisco. Te pasan. ¡Sí, señor! ¡Todos los huevos! Increíble. ¡A Juanes! ¡A Juanes! ¡Esa! ¡Huey, hasta toca súper bien! Que al blanco en mi mente Se vuelve solo en mi mente No sé ¡Bárbaro! Es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que no te vea A tu lado por la senda La recta de esa Que divide nuestras vidas Hay tantas cosas Que me... ¡Ey, lo imitas súper bien! Dejame parar un poco Para decirle algo a la gente Y es que el video Tiene una mala calidad O sea De donde yo lo cogí Porque no lo encuentro En otro lado Con buena calidad, señores Por si lo ven mal Ya Con tu boca me enamora Me enamora En mi sea tu alma Soñadora Es gran soledadito Es un estrella este, bro Estefan, por favor ¿Cuánto rato ya hay en esto ya? ¿Cuánto rato ya hay en esto? Let's go, Eddie Oye, me zapacó la fogata Hay que tirarle más Esta es la mejor Está muy buena Escucho ¿Cuál? Eddie Vedder No, es que estoy cagando No, sí puede, sí puede Oye, es que estoy cagando Ay, qué guay Guau Ay, Dios mío Mucho gusto Oye, tú sabes que Una de las personas que era Clásico de Estefan Mecano Estefan estuvo mecano Mecano animaba Julito Martini Era Jorge González Sí Cuando dije que este invierno Miré la cara Sería menos frío que el anterior Y aquí estoy Congelándome Quiero ser como que ese brother Puede hacer todo eso, man Tú esa, tú esa mueca así Hablar de Canta fuerte Canta fuerte, po' weón Ni manos Ni arlas Dame la segunda voz Palabras De arriba y abajo Que se entrega A cualquiera Te pasó ahí La cara de ese tipo No está loco Cantar puras canciones Como de iglesia Tipo cosa Oh, perdón Dije iglesia aquí Sorry Romeo, Romeo Yo, claro Porque No, 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 no Es como Mickey Claro Sí, es como Mickey Es que tengo Están un poco Oturo 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 Igual a Mickey Lo que se parece a Mickey Mouse No sé ¿La doctora Polo no canta? Sí, claro que sí ¿Sí? Donde la canción Puedo ayudarte a buscar las soluciones A los problemas Que causan dolores Contigo hacer Un caso cerrado Un caso cerrado Sea corteza Ande con cuidado Se pasó Se pasó ahí Voy a leer una frase A ver El filósofo griego Soto Ella no está enamorada de mí No, no Pero le gusta como yo le doy Sí, sí Se pasó ahí Kramer, hermano De verdad que sí Señores, como siempre Kramer Una estrella De verdad que le digo A todos los chilenos Que ustedes tienen Un súper imitador El mejor imitador del planeta Como siempre lo digo en mis videos Grammy para Kramer Y señores Aparte de que es un Súper imitador Para mí es un gran Gran artista Así que mi respeto Para Kramer Mi gente En este canal También hacemos reacciones De artista Y de muchas cosas Si tú quieres ver Un poco de todo Este es tu canal Recuerden Regalarnos un like Recuerden suscribirse Porque así apoyan Este canal Ya tu chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video